Dentro de la música y el entretenimiento, las críticas y los comentarios negativos son casi inevitables. Las figuras públicas se enfrentan constantemente a la mirada escrutadora del público y a la opinión de los medios, y en esta ocasión, Yaritza y su esencia no han sido la excepción. La popular agrupación ha decidido responder de manera contundente a quienes han vertido críticas hacia ellos, defendiendo su trabajo y estilo de vida. En medio de una industria competitiva y en constante evolución, los artistas a menudo se encuentran bajo la lupa de un público apasionado y crítico, y esta agrupación no ha sido la excepción. Luego de las declaraciones del grupo en contra de la gastronomía del país entero de México por sus malas expresiones ahora la vuelven a hacer. Pues la burla aún no termina, y continúan con comportamientos que, para los mexicanos en lugar de ser una disculpa, se convierten en más burlas. Tal es el caso de un video que circula en redes sociales de una de las más recientes presentaciones de la agrupación en Washington. Lo que más ha llamado la atención es que Yaritza Martínez pide que le pasen la bandera de México y enseguida se arropa con ella. Además de eso, expresó frente a miles de personas estadounidenses que se encontraban en el lugar con euforia el grito, ¡Viva México! El incidente ocurrido en el momento fue acompañado por la evidente reacción del público y los aplausos que se dejaron oír. Sin embargo, en las redes sociales, las opiniones no han tardado en manifestarse. Para muchos mexicanos, este episodio se suma a las burlas que han afectado al país, un lugar que se enorgullece de su rica cultura y tradiciones arraigadas. Además, a raíz de estos acontecimientos, han resurgido imágenes de Yaritza vistiendo pantalones con la imagen de la Virgen de Guadalupe. Esta figura religiosa, profundamente arraigada en la cultura y la identidad de México, es reverenciada con devoción por millones de personas en el país. Esta vestimenta ha sido interpretada por algunos como una acción insensible y ofensiva, especialmente en un contexto en el que se espera que los artistas sean conscientes de las creencias y valores de la sociedad. La instantánea provocó una reacción de incomodidad en las redes sociales, con críticas que acusaban a Yaritza y su esencia de insinceridad y de utilizar la religión como un medio para rehabilitar su imagen después de sus comentarios despectivos. Y es que la comunidad en línea expresó su descontento, señalando que el gesto podría ser interpretado como un intento de lavado de imagen después del episodio que generó polémica. Estas reacciones de molestia ante esta fotografía se sumaron al abanico de opiniones negativas que ya rodeaban al grupo. A pesar de haber emitido un vídeo de disculpa en un intento por reparar los daños causados por sus palabras previas, la aceptación de su mea culpa se vio limitada, y su popularidad siguió menguando. Por otro lado, hay quienes sostienen que esta podría ser una forma de ofrecer disculpas, aunque algunos usuarios expresan que esto debería ser reconsiderado, ya que argumentan que quizás se deba otorgar a los jóvenes una nueva oportunidad, reconociendo que son apenas unos muchachos. La pérdida de seguidores, abucheos en eventos y la promulgación de un boicot a su música han contribuido a la caída en picada de su influencia en la industria musical y en la percepción del público.